comete el error Moisés de decir, este es el rival más fácil más accesible, tal vez lo hacen desde ya también con Bolivia, aquí lo hacemos con Perú ¿tú cómo analizas el rival? Creo que nosotros no tenemos rival fácil nosotros todas las selecciones son muy complicadas sabemos que la mayoría de esos jugadores quizá juegan en otras ligas de Europa entonces eso quizá le lleva un poco más de ventaja a ellos pero tenemos que entrenar mejorar muchas cosas somos conscientes de que hay que mejorar y Dios quiera, como te digo, poder el día jueves lograr ese triunfo que tanto queremos la felicidad y el estar acá siempre va a significar cosas positivas y cosas buenas para mí siempre y siempre no he manifestado el hecho de estar acá es un privilegio y lo será siempre y obviamente nosotros privilegiados de estar en este lugar y representar de la mejor manera la continuidad es fundamental para vos Luis y todo lo que estás haciendo en el Deportivo Cali en el Deportivo Cali estás teniendo mucha continuidad y creo que eso es fundamental en este momento para la selección no, sin duda creo que es importante para para llegar en buena forma llegar con confianza gracias a Dios hemos venido de una manera ascendente en mi club que eso igual genera confianza a la hora de de poder plasmarlo dentro de la cancha así que nada estamos convencidos de eso y con muchas ganas de aportar ¿Qué tal de tenerlo acá al técnico que ha sacado campeón a Bolívar y es el vigente por ahora ¿no? hasta que termine el torneo no, obviamente que que bastante bueno a ver más allá de lo deportivo que sabemos que es muy importante lo personal creo que que la etapa que hemos pasado que hemos estado acá con con el profe Antonio ha sido muy buena muy positiva se armado se armó un lindo grupo y siempre que que lo recuerdo lo recuerdo con mucha felicidad con mucha con mucha alegría y yo pienso que es un entrenador que que nos puede que nos puede potenciar y que nos puede y que nos puede dar cosas importantes para para poder conseguir resultados Cristiano decía que a las selecciones a momentos le falta carácter entonces ¿qué es que Sago le puede dar ese carácter lo que la gente recuerda alguna putada en el vestuario de Bolívar en los partidos por ejemplo que levantó los ángulos no a ver sin duda sin duda por la manera de profesional que es él creo que es una es un entrenador que te exige bastante un entrenador con una mentalidad muy ganadora y yo creo que eso trata de transmitirlo tanto en entrenamiento como en los partidos entonces para nosotros seguramente eso va a ser muy positivo para poder sacar esta situación adelante y lo más importante que todos estemos en la misma página para poder conseguirlo ¿cómo ven a Perú? Luis ¿cómo ven a Uruguay? es una doble fecha como todas complicadas pero hay que revivar esa llama de la selección que parece apagarse por los pasados partidos no, selección es importante sin duda pero nada a ver más que todo hacer énfasis en nosotros sabemos que quizás no hemos conseguido los resultados que deseado y que teníamos planificados pero como siempre lo digo en selección no hay tiempo para pensar mucho las cosas es sacar conclusiones ser autocrítico y corregir errores para y potenciar virtudes para seguir adelante y que el próximo partido sea positivo ¿cómo estás vos en lo personal? Sí, bueno para nosotros eso es algo muy fundamental el enamorar al boliviano al hincha porque quizás sabemos que el hecho de llegar con una seguidilla quizás de objetivos no cumplidos hace que quizás el hincha pueda desilusionarse por algún momento pero nada agradecerles y obviamente seguir pidiendo que sigan soñando que sigan ilusionados que la verdad que nosotros tenemos ese segmento Buenas tardes sí, mi club estamos muy bien ahora empieza otra etapa en el todo contra todo hicimos historia ahí en el club es un club que tiene 15 años de historia y la primera vez que un equipo en Colombia en el todo contra todo está invicto entonces creo que es un primer paso que hicimos esta semana ahora empieza como el cuadrangular con el equipo de Luis justo mañana que no no vamos a poder estar pero vamos a estar ahí viéndolo y esperemos que nos vaya muy bien me imagino contento por nuevamente estar en la selección boliviana de poder ganar minutos y de arrancar este proceso con Sago que también ya lo conoces un poco pero de intentar hacer buenos partidos con Perú y Uruguay también sí sabemos que es un partido importantísimo para nosotros la necesidad de sumar tres puntos queremos trabajar para eso hoy día empezamos con los entrenamientos y veremos la idea que quiere el profe yo lo conozco igual lo estuve en Bolívar pero ahora vamos a ver la idea que él quiere acá en la selección y esperemos acopernos lo más rápido posible a todos ¿es una sensación especial tenerlo a Sago otra vez acá y ahora en la selección boliviana? yo creo que para los que los conocemos siempre reencontrarse con alguien que tuviste antes es muy bueno porque te conoce vos lo conoces conoces su trabajo su cuerpo técnico entonces creo que eso ayuda a asimilar más rápido las ideas que él quiere saber cómo él trabaja también entonces creo que eso es una ventaja para nosotros porque no sé si la mayoría pero varios de los que están ahora lo conocen y sabemos cómo es con el trato hacia el jugador que él tiene entonces vamos a ponernos ya las chuteras vamos a trabajar y Dios quiera como te digo nosotros estamos mentalizados en sumar esos tres puntos a no perder nada lo del local dos partidos que se han perdido pero hoy por delante la pasión es más grande sí sabemos no hemos ganado los dos partidos de local que hemos tenido y eso tenemos que aprovechar acá de local ya no podemos perder más puntos son selecciones complicadas pero creo que el partido con Ecuador hicimos un buen partido en general fueron desatención al final del primer y segundo tiempo entonces esas cosas creo que hay que corregir hay que estar más atento y tratar de comunicarse ahí dentro y fuera de la cancha Moisés Perú es rival a ganarse podría decir por la actualidad que tiene y también ustedes reconquistar a lo que es el boliviano y sumar las primeras unidades en estas eliminatorias sí son el que venga el que nos toque son rivales que tenemos que ganar ahora nos toca Perú un rival que tenemos que analizarlo ya yo creo que desde hoy día el profe nos dirá que quiere para el partido cómo quiere jugar cuál es su idea entonces tenemos que estar bien enfocado en eso estar mentalizado estar motivado para poder ganar ese partido Moisés pocos días de trabajo la verdad es esa ¿no? se puede llegar al 100% para enfrentar a Perú ¿va a alcanzar el tiempo para trabajar todo lo que tiene también que cuidarse la selección boliviana de la selección de la selección de la selección en caica? son pocos días a comparación de otras veces son pocos días son 3-4 días que hay que aprovechar al máximo ya sea acá en la cancha sino viendo videos charlas son un día que tenemos que estar al 100% tenemos que dedicarnos a esto al máximo para poder llegar bien ese día ese día jueves y como te digo nosotros más que nadie queremos lograr esos 3 primeros puntos ya sea por nosotros por la familia por la gente también que nos apoya y poder darle esa alegría a ella gracias ¿cómo estás? ¿qué tal? este arranque ¿qué tal este nuevo proceso? y hoy con un viejo conocido ¿qué tal? buenas tardes no, muy bien bueno, concentrado mentalizado nuevamente en la eliminatoria donde creo que tenemos la necesidad de poder sumar ahora y esperemos poder hacerlo el día jueves ¿no? ¿un poco tienes trabajo? ¿se viene a Perú? sí, sí muy poco día de trabajo pero creo que la ventaja que tenemos es que la mayoría conocemos al profe y sabemos la manera que trabaja y la exigencia y también lo que él quiere plasmar en el campo de juego lo vamos a poder asimilar de la mejor manera ¿no? Leónel ¿cómo estás? estamos para Fútbol Manía me imagino contento porque nuevamente es un proceso de selección pero le decía a Moisés pocos días de trabajo no como en otras oportunidades que había algo más para para poder trabajar va a alcanzar para llegar bien con Perú sí, como dije son pocos días de trabajo de que no estamos habituados antes teníamos un poco más de días pero creo que la ventaja que tenemos es que como dije conocemos al profe sabemos su manera de trabajar y creo que nos vamos a adaptar a su idea rápidamente vos en lo personal ¿cómo estás? yo muy bien me siento muy bien espero poder aportar si me toca jugar el día jueves y obviamente creo que todos mis compañeros están con muchas ganas mucho deseo de poder sumar ¿hay margen de error o ya no existe ese margen de error con la selección? tenemos muy poco margen de error esa es la realidad así que como dije esperemos poder sumar el día jueves que es necesario para nosotros y muy importante si bien que se habló y ese primer entrenamiento Leo con Antonio Carlos Sago ¿se habló tal vez de lo que él quiere ya con miras al partido frente a Perú mantener el mismo sistema de juego ¿les habló algo? ¿o recién se tendrá esa conclusión? no, no todavía no hemos hablado con el profe imagino que en la noche después de la cena iremos a tener alguna charla de ver su idea de juego pero como dije lo conocemos casi la mayoría y sabemos que el profe las ideas que él tiene y quizás quiera plasmar el día jueves y esperemos como dijo asimilarlo de la mejor manera Leo justamente sobre ese tema muchos de tus compañeros igual le mencionan ese conocimiento con Sago ¿se puede ver un aparecido al Bolívar de 2022 o por ahí va a cambiar algunos detalles? bueno no sabemos como digo el profe va a ver la manera como vamos a jugar obviamente que ya la la idea y también el trabajo lo sabemos pero creo que lo más importante es que nosotros trabajemos de la mejor manera y obviamente el profe viene a dar siempre lo mejor y que nosotros podamos bueno ahora ya demostrarnos dentro de la cancha ese carácter que nos ha faltado en los últimos partidos yo sé que se respeta el trabajo de los dirigentes Leo de la federación pero uno espera que también se pueda mantener al técnico que no se lo pueda digamos cortar como pasó con Gustavo Costas que se pueda tener un proceso de verdad bueno si es importante eso es muy importante pero a veces cuando no dan los resultados es complicado poder mantener a un cuerpo técnico creo que esto se maneja así siempre en el fútbol lo que importa son los resultados y no casi no mucho el trabajo pero bueno esperemos que ahora sea puedan salir los resultados y podamos como dije lograr una victoria que diferencia más o menos puede